Aire, 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 tres kilómetros por el aire. Aire, 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 tres kilómetros por el aire. Se viene la segunda edición de la Maratón en Parque Patricios. Sumate, trae a tu familia y a tus vecinos. Tres kilómetros por el aire. Aire, aire, aire. Sábado, 26 de noviembre. Salida desde el Club Atlético Piraña. El IA 678, Club Atlético Piraña. Tres kilómetros por el aire. Necesitamos más aire para vivir mejor. Organizan Radio Sur, Club Atlético Piraña, Club Bristol, Dual Fit, MTL, Movimiento Territorial Liberación. Tres kilómetros por el aire. Informe su inscripción en www.radiosur.org.ar O personalmente en Radio Sur, José C. Paz 3078, Club Atlético Piraña. El IA 678, Club Bristol, La Rioja, 1869. Aire, por el aire.